hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca, después tenemos el 154cm, el 154cm es un acero ya un poquito más de gama media, aquí tengo el Benchmade Mini Kryptilian que tiene el 154cm, es un acero relativamente nuevo, todos los cuchillos cercanos a los 100 dólares usualmente tienen este tipo de acero, es un muy buen balance este acero entre dureza, resistencia y resistencia a la corrosión, siendo un mejor, dado que les comentaba cierto que el Aus 8 comparte esas características, sin embargo el 154cm es un poquito superior, después ya pasando los aceros de más alta gama, tenemos el S30B, aquí tengo un cuchillo con acero S30B, o aquí tengo otro ya, este acero fue diseñado por un fabricante de cuchillos conocidos como Chris Rift, en conjunto con Crucible, que es la empresa fabricante de aceros gringas, Chris Rift también fue uno de los que inventó, no uno, fue el que inventó el sistema de bloqueo de folders conocido como FrameBlock, que es el que viene acá, bueno, ese viejito junto con Crucible diseñaron el S30B, el S30B como les digo es un acero relativamente bueno, pero tiene una desventaja, que es que si se templa con una dureza en la escala Rockwell de los 58 por ahí, se vuelve muy fácil de que se chippee, cuando digo se chippee es cuando el acero es muy duro y en vez de ceder tanto una fuerza se quiebra y para mí que se chippee es que pase algo como esto, que normalmente en el filo o cuando la hoja es muy delgada se rompe el acero y quedan esos típicos B que se ven ahí en el acero, sin embargo, como les decía, la fábrica de acero vende el acero y el templado ya es de cada fabricante, lamentablemente Chris Rift tiene una fábrica de cuchillos, pero sus cuchillos más baratos valen 400 dólares, utilizan ese S30B y el templado que utiliza él es el adecuado porque evita que sus cuchillos se chippeen, el Rockwell es una escala de dureza del cuchillo después del templado, del acero perdón, en realidad es una escala de dureza que se aplica al acero, Rockwell es un diamante, se presiona contra el acero y dependiendo cuánto penetra es cuánto duro es el acero, mientras más alto el número en la escala de Rockwell, o sea, va de 0 a 100, más duro es y, como les decía, mientras más duro uno haga un templado, más fácil que se quiebre, si buscan algún cuchillo con acero S30B, elijan algo que esté en la escala de Rockwell por ahí por los 56. En algunos aceros como este, si se fijan ahí dice CPM, CPM es el proceso hecho por Crucible para generar acero a partir de Powder Steel, que es lo que les comentaba hace un rato en el vídeo, también un poquito después de que se desarrolló el 154CM, es que se desarrolló la versión Powder del 154, que el cuchillo que tengo acá, en este caso es el 154CM, pero si es que si dice CPM y el 154CM, en realidad es un Powder Steel y la ventaja es que pueden obtener un mejor filo, la distribución, en cómo se juntan los distintos componentes que lo forman y la estructura que forman en el metal. Recientemente, hace unos 3 o 4 años, Crucible sacó una versión mejorada del S30B, que es el S35B. Aquí tengo un cuchillo con S35B o S35N y es la versión mejorada del S30B. La ventaja del S35B es que al mismo nivel de dureza Rockwell no se chipea. Entonces, si es que tienen la oportunidad de tener dos cuchillos que les gusta, más o menos el modelo, la forma, etc., y hay dos versiones, prefieren la S35B porque, como les digo, no se chipea tan fácilmente. Después tenemos una versión japonesa de acero que es el VG10, lamentablemente yo no lo tengo acá. Las marcas que trabajan con VG10 o VG10 son cuchillos Fat Niven, por ejemplo, Spyderco también utiliza harto ese tipo de acero, y ese tipo de acero se desarrolló en Seiki, Japón, y usualmente, o por lo general, se usa solo o en forma de sándwich o laminado. Cuando uno compra un cuchillo laminado con VG10, normalmente el centro del cuchillo es VG10 y los bordes son de un acero un poco más blando, ya. Porque, bueno, el VG10 no es muy malo, por el precio pueden encontrar algo mejor, pero cuando es laminado y está bien templado, es súper bueno porque es bastante resistente a la oxidación y resistente. Es un poquito blando, pero no tan blando. Y como les digo, muchas veces lo templan un poquito más duro y le ponen este laminado alrededor para evitar que se quiebre fácilmente el cuchillo y tener lo mejor de todos los mundos. Hay cuchillos hechos en D2 o O1. A ver, los cuchillos ya en alto cortenido de carbono se han hecho hojas a lo largo del tiempo de aceros de herramienta. Los aceros de herramienta no son muy resistentes a la corrosión. Y en aceros de herramienta o toolsteels tenemos el O1, el O2, el D1, el D2, el 1095, el 1065. El O1 es un acero diseñado para ser templado en aceite. Existe el O1, el O2 y la diferencia de la numeración tiene que ver con los porcentajes de compuestos que tienen aparte de fierro y carbón en el acero. El O1 y el O2 son aceros diseñados para templarlos con aire. El proceso templado consiste en calentar el acero hasta que quede rojo. Dependiendo del fabricante, se recomiendan las temperaturas, 1400, 1600 grados. Y después en el caso del O1, que es un acero diseñado para ser templado en aceite, se introduce en aceite. Y el O1, que es un acero para ser templado con aire, se deja enfriar. Eso hace o genera la dureza en el acero. Después tenemos los D1 y los D2, que es la ventaja que tienen sobre el O1. Aquí tengo un acero con un cuchillo con acero O1. Aquí tengo un acero con O1, que es un acero mucho mejor que el 1095. Es un acero que se oxida fácilmente, pero es resistente y es duro. Por lo que el mantenimiento del filo no se hace tan necesario. Y son aceros bastante buenos para cuchillos de camping, para ese tipo de trabajos. El D2 es muy similar. Yo lamentablemente aquí no tengo uno. Estoy pensando en comprarme uno. El Enzo Trapper, si lo conocen o lo buscan, lo pueden buscar en Ebay. Y de todo lo que he hablado acá, voy a dejar el link acá abajo para que puedan investigar ustedes mismos. El D2 es similar a los aceros de herramienta. Efectivamente, el D2 es un acero de herramienta. Pero tiene la ventaja de que es más resistente a la corrosión que otros aceros con alto contenido en carbono. La mayoría de los aceros para herramientas tienen alto contenido en carbono para hacerlo muy resistente. El D2 no se llama inoxidable porque para que un acero sea inoxidable, tiene que tener al menos un 14% de cromo. Y en el caso del D2 tienen solamente un 12%. Es una buena alternativa a los aceros como el O1 o el O2 porque tiene la ventaja de que es mucho más resistente a la corrosión. No siendo inoxidable, pero es bastante más resistente. Y aquí quiero pasar, hablando de corrosión, al H1. El H1 es un cuchillo, es una aleación de acero, perdón, diseñado para que no se oxide. Usualmente el acero H1 se utiliza en cuchillos de la gente que bucea. La gente que bucea el agua salada afecta mucho la sal. La oxidación acelera mucho el proceso de oxidación en los cuchillos y el H1 es un acero que no se oxida. Lamentablemente lo que se busca con el H1 es resistencia a la oxidación. Por lo tanto, la firmeza o la dureza y la dureza son temas secundarios. Es un acero que pierde muy rápido el filo. Pero como les digo, si bucean y lo afilan cada vez que terminan de bucear, si es que lo ocuparon, es un excelente cuchillo porque jamás se les va a oxidar. Después tenemos cuchillos que son altamente resistentes, como por ejemplo el CPM3B, que también lo desarrolla Crucible. Es un acero de trabajo. Hay cuchillos de campo, de camping, de viejitos que trabajan la madera, que se hacen en aceleración porque es muy resistente para tareas bastante duras, en el sentido de que le ponen alto estrés al cuchillo. Ahora, por otro lado, un cuchillo ultra duro, pero que no es muy resistente, si es la corrupción ni tiene mucha resistencia, es el ZDP189. Volviendo atrás entonces, como les decía, las tres características que tiene que tener un cuchillo, que tiene que ser resistente, inoxidable y duro, no se pueden tener juntas. Bueno, también están los opuestos, en donde se diseñaron aceros que son o extremadamente resistentes, o extremadamente inoxidables, o extremadamente duros. Y con el paso del tiempo, obviamente somos ingeniosos, y hay un cuchillo que se desarrolló, que en teoría, porque yo no lo he probado, y es muy reciente y es muy caro, que es el SM100. Si lo pillan por ahí, cómprenselo para probar, sin embargo, como les digo, es bastante caro. Ese es más o menos un resumen, yo sé que este video salió bastante largo, porque hay altos tipos de aleaciones que yo no toqué, por ejemplo, el AUS8 está el AUS6, AUS7, AUS8, AUS9, y el AUS8, dentro de todas las aleaciones que les comenté, el que más se usa en los cuchillos. Quería mostrarles algunas alternativas, porque hay una versión europea, alternativa al 154CM, que es el ELMAX, que es este cuchillo que tengo acá, que está hecho en ELMAX. A mí, yo tuve una mala experiencia con este cuchillo, porque una vez se me cayó y se me chipió aquí, justo donde pegó con el pavimento. Ahora con el sistema que me compré de afilado, KME, voy a dejar un link acá abajo, lo pude recuperar, sin embargo, tengo mis dudas, seguramente el templado que le aplicaron a este cuchillo fue un poquito más allá de lo recomendado, y por eso se chipió, no lo sé, sin embargo, quería comentarles que si ven un cuchillo con acero ELMAX, es básicamente lo mismo que hablé del 154CM, pero es la versión europea. Y lo otro que les quería mostrar es que hay algunas versiones de herramientas, esta es una Leatherman Multitool, esta es la versión Leatherman Charge, la versión Titanium, y la ventaja que tiene esta herramienta sobre la versión normal, que no es Titanium, es que la hoja, el acero que viene para la hoja, para el cuchillo, es S30B también. Como les digo, yo diría que el S30B o el S35B es un buen acero, porque requiere poco mantenimiento. La desventaja de los aceros, que no se desafilan fácilmente, es que son muy difíciles de afilar, y es por eso también, vuelvo a repetir, que me compré la solución KME con piedras de diamante, porque el diamante come muy bien el acero, y me permite afilarlo más rápidamente, teniendo en cuenta eso, es porque además, teniendo en cuenta eso, es que además me compré un Arkansas Stone, para un poco mejorar el filo que deja el diamante, porque el diamante, al ser tan duro, araña demasiado el acero, y si quiero tener un acabado tipo espejo, no sé si se alcanza a ver este acabado aquí, ahí se ve, es necesario pasar por la piedra al Kansas, y después hacerle un buen asentado con el cuero, y alguna solución, para que quede así. A pesar de que este S35B, pero como les digo, para que quede así, es bastante duro el trabajo al momento de afilar, y lo pueden alivianar un poco, con piedras de afilar de diamante. Espero que no se hayan lateado mucho, yo sé que mucho que, había muchos aceros que pasar, y comentarles más o menos de qué se trata cada uno, espero que este video les haya gustado, espero que al forero les haya respondido, más o menos las dudas que tiene, les agradezco que me vayan haciendo estas dudas, para yo hacer videos que se orienten a los suscriptores, que son ustedes, porque básicamente, lo que yo estoy haciendo con estos videos, es transmitir mis conocimientos, porque cuando yo partí con la pesca con mosca, o con este tema de cuchillo, como les comentaba en otros videos, es muy difícil encontrar explicaciones o videos en habla hispana, por favor, si les gustó, como les decía, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, para que les lleguen novedades, cuando subo videos nuevos, y nos veremos, en una próxima oportunidad.